Y esto es lo que tiene la obra que Dios hace. Aquí hay familiares que han venido, están viendo pasar a hijos quizás, otros están viendo pasar a nietos, sobrinos. Han venido a una fiesta particular, quizás el miembro de la familia en algún momento no se encontraba bien en el mundo de las drogas, se convirtió, y usted está diciendo que bueno, por lo menos es evangelista y no se droga más. Y quizás eso está en el pensamiento. Bueno, quizás va a la iglesia donde va y le va mejor, por lo menos anda bien con la esposa. Y entonces atribuimos este tipo de cosas a cosas muy superfluas, muy que Dios está para eso, para que mi hijo, mi sobrino, pase por las aguas en un acto conmemorativo de la iglesia sin entenderlo y decir no, pero si pasa por las aguas como le pasó, viste a Carlito Pedrito ese día, y anda bien, che, anda bien. Mirá, ya no se droga más porque pasó por las aguas, esa agua debe tener alguna cosa. Seguramente es un agua santa. Y entonces, y bueno, ya que está, cuando se van todos, tomate un poquito, que capaz que nos va bien el matrimonio también. Y entonces uno comienza a asociar cosas con un grande Dios que sobrepasa esto. Y esto hay que entenderlo. Lo que hay que entender es que es un mandamiento que dio Jesús, el eterno Jesús, que antes que dijera, hágase la luz, dijo hágase la cruz. Jesús, porque en la cruz de Jesucristo estaba la resolución del mayor problema del hombre que era el pecado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Instaura esta ordenanza que se llama bautismo, porque quien se bautiza da fe públicamente de que su vida antigua murió en Cristo y resucitó en Cristo. Lo viejo pasó, lo nuevo es nuevo. ¿Y qué otra cosa hace? Toma el valor de identificarse con el mensaje de Jesús y toma el valor de ponerse públicamente y decirle Jesús me cambió la vida, yo me identifico con el pueblo de Dios. Y eso es el autismo. Pero no es una ordenanza de la iglesia, es una ordenanza de la cabeza de la iglesia que es Jesús, del eterno Dios. Y este es el problema que puede pasar en un día, siendo visitantes, creas o no creas, estar en un lugar así, decir, bueno, le va mejor de que está con los evangélicos. Es lo peor que te puede pasar. Es lo peor que te puede pasar pensar que Jesucristo solo salva a extrodadictos. Lo peor que te puede pasar es que Jesús solo está para arreglar problemas matrimoniales. Es lo peor que te puede pasar en esta tarde o en esta mañana. Y te pierde los grandes detalles de la vida. Que Jesús te acompaña cada día en aquello que ni siquiera te das cuenta. ¿Cuántos durmieron hoy? Algunos durmieron poco. ¿Te puedo hacer una pregunta tan sencilla como esta? ¿Te miraste cuando dormías? ¿Sabes qué le llama eso a Dios? La fidelidad te acompañó en la noche. Y cuando te despertaste, ¿sabes cómo se llama? Misericordia. Dios te dio la posibilidad de respirar una vez más. Se te escapan los detalles hasta cuando dormís. Cuanto más en una cosa así, de la cual no es habitual. Por eso te quiero desafiar. Y quiero ver en el pasaje que voy a tratar hoy con ustedes como iglesia, que no te pierdas la guía de Dios en tu vida y ese poder de Dios que te irradia y te hace diferente y te cambia y te transforma. Entonces, me gustaría desafiarte algo. A ver los detalles maravillosos de seguir a Dios. Creas o no creas, desafiarte a ver los detalles maravillosos de seguir a Dios. Y quiero ver una mujer muy particular. Una mujer que en su nombre significaba atar ganado, cautivar o hacer un nudo. Y vaya que esta mujer cautivó y le puso el nudo al cuello de su marido. Su nombre era Rebeca. Eso significaba que en materia metafórica quiere decir una mujer que cautivaba y era capaz de ponerle la soga al hueso del hombre que Dios le había preparado. Era una mujer atractiva. Pero quizás los detalles maravillosos de seguir a Dios rebeca la esposa de Isaac que no conocías. Y vamos a ver cómo la veían los hebreos. Y quiero que salgas de este lugar sintiéndote bendecido de que Dios está en cada detalle de tu vida. Porque seguir a Dios tiene detalles maravillosos y no te los puedes perder. Antes de orar y comenzar con el texto bíblico me gustaría presentar a mi familia. Nancy, mi esposa que está ahí. Tengo tres hijos. La más pequeña empezamos Isabela. Ella nació en Portugal, que se ponga de pie. Mi esposa también. Nancy nació en Pergamino, donde yo soy, del norte de la provincia de Buenos Aires. Esteban. Esteban, o en portugués, Esteban, que después quería que le cambiaran el nombre porque queríamos que íbamos a morir en Portugal y después fuimos a España y volvimos acá. Así que Esteban o Esteban, Esteban, Esteban. Entonces se ponía, los quería matar a sus compañeros. ¡Cámbiame el nombre, decime Esteban! Le decimos Esteban. Y después tenemos la mayor, que hoy llegó una amiga de Cataluña, que es Noemí, que tiene 16. 16, 13 y 11. Estos son mis cachorros. Los cachorros que el Señor nos dio en una gran aventura desde que salimos en el año 2000, 2001, para Portugal, Estados Unidos, España, y Dios nos trajo otra vez a la tierra. Y para mí, son una bendición, justamente con mi esposa. Este es el mejor equipo que tengo y es el equipo que tengo que cuidar, aunque cada día aprendo a ser un padre porque no sé ser padre todos los días. y necesito la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. Y con eso quiero empezar. Pero también tenemos hijos adoptivos que nos dio la obra por la predicación del Evangelio. Y es un catalán. Este es a toda rau, a toda yo, porque a yo parlamos catalán. Y aquí, Uriol López, por favor. Es Messi, vive cerca de Messi. Por favor, te pones de pie. Uriol. Uriol. Uriol es un joven maravilloso también. Un tremendo predicador. Así les digo cuando lo quieran invitar. Hoy trabaja para Palabra Vida Internacional. El Señor le saludó, era ateo. Rechazaba a Dios. Se convirtió al Señor de una manera milagrosa. En un campamento allí que le llevamos a Francia. Y después Dios me permitió estar con él por muchos años, desde los 15 años. Y hoy es también un ingeniero desarrollador de UP. ¿No? Y quien está haciendo eso también en Estados Unidos. Y sirve al Señor de esa manera. Así que damos gracias al Señor. Ok. Vamos a orar. Echa la introducción. Pocos minutos vamos a tomar. Juan, quiero que ores en tu corazón. Sea visita. Sea familiar o sea amigo. Ora ahí. Cierra los ojos, por favor. Y dile a Dios ahí. Aunque no creas. Pedir a Dios esto. Dios, quiero ver los detalles de tu guía. Sigue ahí. Dios, quiero ver los detalles de tu guía. Y por favor, aunque no creo, quiero que me atraigas para que yo pueda creer en esta noche o en esta tarde. Por favor, Dios, muéstrame los detalles de seguirte. Bendito Dios, oramos por esta congregación y esta asamblea en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hay una hermosa historia que está en Génesis capítulo 24. Ahí comienza la historia de los detalles maravillosos de seguir a Dios. Su nombre de esta mujer significaba cautivar. También cocinaba mejor que su hijo Jacob. Pero también conocemos que esta mujer, cuando se va a casar con Isaac, también mantiene los ritos judíos porque dice que se cubre la cabeza y hay todo un ritual. Pero también vemos que en el embarazo de Rebeca le dolió tanto porque concebía dos gemelos. ¿Recordás esa historia entre Jacob y Esaú? Dos pueblos matiéndose en la panza, en la barriga de la madre. Y ella llegó a decir, como los niños se chocaban el uno contra el otro dentro de su seno, ella exclamó y dijo, si las cosas tienen que ser así, ¿vale la pena seguir viviendo? Entonces fue a consultar al señor y le respondió, en el seno hay dos naciones, dos pueblos que se separan desde sus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor se envirá al menor. Madre mía, como decimos en España, menuda lucha que tenía dentro del estómago. No eran problemas estomacales ni, como dicen en España, problemas de tripa. ¿No? Había dos naciones que se peleaban ahí, dos naciones que se peleaban en el centro. Y ella dijo, vale la pena vivir, esta era Rebeca. Y uno la entiende ahí a Rebeca. Pero Rebeca también ayudó a Jacob, uno de sus hijos, para engañar a su marido. Podemos decir, en nuestro castellano parlante argentino, no era trigo limpio. O sea, era la mujer que Dios había escogido, pero vemos que era la mujer. La mujer normal, como todas que se equivocan. También ella accedió a este engaño. Pero también Rebeca salvó la vida de su hijo Jacob, engañando de nuevo a Isaac. Y lo mandó a la tierra de Labán y sus parientes. ¿Para qué? Para que el hermano no lo matase. Entonces, ahí vemos a esta mujer, la mujer Rebeca. Pero podemos ver en este trayecto de mujer los detalles de seguir a Dios. Y quiero invitarte ahí, en capítulo 24 de Génesis, si tienes Biblia, si no te cuento la historia. La vamos a resumir porque se vuelve a repetir una y dos veces. Pero comienza así. Era Abrán ya viejo, bien avanzado al año, y que Obá había bendecido a Abrán en todo. ¿Qué quiere decir? Que era un empresario, un pastor, era un patrón próspero. Y dijo Abrán a un criado, lo vemos en otro capítulo que ha escrito Eliezer, dice, Suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que él tenía, era el administrador. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré porque Obá, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo y mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito. Es decir, si va a ser la esposa de mi hijo, que sea de pura cepa hebrea. No quiero que sea argentina, no quiero que sea chilena, no quiero que sea brasilera, no quiero nada de eso ni que sea americana, mucho menos que sea árabe. Por lo tanto, que sea monje, que sea judía, con todas las letras. Entonces esto implicaba algo que van a ver. Bueno, entonces dice ahí, Si no que irás a mi tierra y a la parentera y tomarás mujer para mí, cuyac. Y el enviado lo respetó, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Si yo no te la traigo, lo mandás por él y que la busque él, es más fácil. Viste, la invita a tomar unos tragos, entre bail y baile, cumbia, 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 ya está, arreglan el negocio. ¿Sabés por qué estaba diciendo esto? ¿Me vas a seguir 800 kilómetros llevando 10 camellos? ¿Sabés lo que eran los camellos? Un día de camino eran 40 kilómetros, teníamos 800. 800 sin aire acondicionado, con un olor de camello que apestaba. Aparte el camello se te para y es camello. ¿Viste? El camell tropic, ese se para y se para. No sigue. Aparte, había quedado de tomar y el camello no te tomaba agua mineral, tomaba 30 litros de agua. Había que cargar 30 litros por todos los camellos. O sea, la pregunta que hace, la haría vos, yo, mi tío, mi abuelo, todo. ¿Estás seguro? Mirá, este joven, que se toma un camello y se vaya a él. Todo va a parar a retiro, así que no hay problema, que se vaya. Pero no era así. El tema es que la pregunta tiene que tener una respuesta sobrenatural. Porque va a decir, me voy a ir allá, no conozco a tu parentela, no estaba diciendo eso. Tienes que entender que la historia está resumida en una historia, en una prosa, en un fragmento. Acá hay cosas que yo voy pensando. 800 kilómetros de camino, decime si no tenés para contarlo. Yo me acuerdo cuando salía con mi hermano para ir para Córdoba. Salíamos del pergamino y el viejo preparaba todo. Mi papá trabajó en el Correo 43 años. Dejaba un Chevrolet 400 que me hacía un bote, ¿te acordás la lancha aquella? Entonces le tiraba la vela y iba, iba para Córdoba. Pero preparaba todo, todos los detalles para ir de camino a donde. Entonces preparaba, mi mamá preparaba las cosas y los dos índios los metía atrás. Éramos mi hermano y yo. ¿A qué hora salía mi padre a las 12 de la noche? Porque no nos quería soportar a nosotros entonces. El calor, nuestros hijos, los camellos, todo. La mujer angustiada, salíamos. Entonces había una preparación, pero había un hecho milagroso en esto. 800 kilómetros sin aire acondicionado y sin mate al lado para un argentino debía ser terrible. Pero fíjate acá. Y Abraham le dijo, guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. O decir, aparte de eso, te digo esto. No vas a meter la pata y vas a, porque te salió mal, vas a matar a mi hijo. Porque acá no está Dios en este negocio. Yo quiero ver los detalles de que Dios está en el negocio. De que tú vas y traes la mujer y que va a ser un acto milagroso. Y Abraham le dijo después, Jehová Dios de los cielos que tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti. Ahí está la clave. Él enviará su ángel delante de ti. Y tú traerás de allá mujer para mi hijo como un acto milagroso. Acabó el negocio. Se terminó el camello. Los 30 litros de agua, los 800 kilómetros. ¿Quién eran los parientes? ¿Cómo se iba a encontrar? ¿Si iba a ser feo? ¿Si no iba a ser feo el camino? ¿Si le iban a asaltar? ¿No le iban a asaltar? ¿Si iba a salir sin agua? ¿Si no? ¿Si el camello se le iba a quebrar? Un esguince de tobillo, se pusieron a jugar los camellos y agarraron un esguince de tobillo ahí. ¡Pum! ¡No! ¿Qué iba a pasar con los camellos? Nada. Nada de esto. El acto iba a ser milagroso. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Solamente que no vuelvas allá mi hijo. Es decir, que mi hijo no haga su negocio. Tú tienes que traer a la mujer. Si tú no la traes y no la trae Dios, entonces que mi hijo no vaya. Y el cráneo tomó 10 camellos. De los camellos de su señor y se fue. 10 multiplicada, 30 litros de agua de parada en parada. ¡Madre mía! Tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor. Ahora, dice, salió y llegó. Más resumida la historia no puede ser. O sea, acá tenés que pensar que se hicieron 800 kilómetros de camellos, 40 días por día. Yo creo que en algún momento habrán parado. Porque hacés 40 kilómetros por día en camellos, con 10 camellos, con todos los criados. Y toda esta situación. Y darle de tomar. Había que darle de comer hierba, pero también había que darle de tomar agua. A los 10, esto era un trabajo de loco. Y podías hacer 40 kilómetros caminando. Más no podías. El camello camina como el hombre. ¿Vos te imaginás cuál era el negocio? Había que ver a Dios acá, ¿eh? Esto era imposible. Como lo hay en tu vida, como lo hay en mi vida. Y dice ahí, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad. Es decir, que llegaron después de los 800 kilómetros, y los camellos dijeron, basta, basta, les decía, ya no damos más. Se arrodillaron junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y dice esto. Y dijo, oh, no va Dios de mi señor Abraham, dame te ruego de tener hoy un buen encuentro. Y hay misericordia, mi señor Abraham. Hoy, ya habíamos dormido, la misericordia parece renovada cada día. Entonces le pide misericordia. ¿Qué le pide la misericordia? La misericordia no es otra cosa que se llama, para los antiguos, es el amor fiel de Dios. Lo que los hebreos llamaban de una manera mucho más extraña, pero era el amor fiel de Dios. Es, renueva tu fidelidad conmigo, tu amor práctico conmigo. Y esta es la oración. Pero fíjate que el siervo eleva el listón de la respuesta. O sea, él va a pedir algunas cosas más. No solo traer, sino él quiere ver evidencias gráficas, tangibles, de olor, de humor, todo lo que tiene que ver con el sentido común. Si Dios está presente, todo se tiene que manifestar. Es decir, no es que le vaya bien, no, salió de la droga, que se bautice, porque con los evangélicos le va bien. La vida no pasa por ahí. Amigo mío, ver los detalles maravillosos de seguir a Dios tiene dos cosas importantes. Y en esto quiero recabar, en esto quiero gastar tiempo, en esto te quiero animar. La primera es que es Dios quien te atrae hacia él. No son las cosas que te atraen. Es Dios quien está en el negocio, que te pega una bofetada a tu falta de fe, que te pega una bofetada a tu falta de ignorancia acerca de él. Porque dijo el de eso en su corazón, no hay Dios. Porque Dios no existe, no, porque tu corazón está totalmente bloqueado. Está lleno de imposibles. Y Dios te reta en esta mañana a que abras los ojos, pues que los ojos es Jesús. El autor, el que comienza la obra y consumador, el que la termina. No la comienza la iglesia ni la termina, no la comienza el pastor ni la termina. La comienza Dios y la termina en tu vida. Y esto es lo que Dios pretende en la vida del siervo, que Él es el que comienza la obra y es el que la termina. Y Él dice así, que aquí yo estoy junto a la fuente de agua y a las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba y ella respondiere, bebe. Y también te deberé beber a tus camezos que sea esta la que tú has destinado para tu siervo, y esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Madre mía, si Abraham era exigente el siervo entre nosotros, nadie nos está escuchando, no era un desgraciado. ¿Cómo puede pedir que se baje que la chica doncella, la virgen que venía, que iba a ser era la top model? ¿Sabés lo que era? Dale 30 litros a cada camiso y dale de comer. Bueno, este es el concepto que nosotros tenemos de la hermosura. La hermosura para nosotros hoy tiene que ver con telas, cómo camina la mujer, con aspectos. La mujer, en los tiempos de Abraham, era la que te pegaba un tortazo y te daba la vuelta, esa era hermosa. Claro, en la que se ponía los pantalones y decía, aquí trabajar. Se perdió ese tipo de mujer. Quedaron las pocas italianas ahí, como mamá y la segunda generación que era nuestra, pero después la demás, mandan email y te escriben por Facebook. Ya está. La mujer hermosa en esa época era la mujer que le podía dar 30 litros de agua a 10 cabellos. Esa era la mujer. Una mujer que se agachaba para trabajar en la mañana, pero no perdía el aspecto de hermosura. Jóvenes, ¿están por ahí? Están escuchando, ¿no? No salgas a pescar en el Facebook porque no vas a encontrar nada, amigo. Pedíselo a Dios. Porque formar un matrimonio es un acto milagroso. Y buscar una mujer de Dios que te acompaña o chica en su nombre de Dios que te acompaña es un acto digno. No te equivoques porque vas a pagar la factura de la vida toda la vida. Buscá una mujer que ame a Dios sobre todas las cosas. Buscá un muchacho que ame a Dios sobre todas las cosas porque ahí es donde Dios trabaja. Que van a venir problemas, que va a haber trabajo. Sí, habrá que darle de comer a 10 camellos, habrá que agacharse, habrá que trabajar, habrá que ponerle el lobo. Pero búscate una mujer o un hombre que sea atractivo a los ojos de Dios y no en el Facebook. Porque el Facebook es un segundo de una foto que te mira solo un aspecto, nada más. Pero no mira la vida. En el Facebook se pierden los detalles. Pero al Dios creador de todas las cosas no se le pierde uno. ¿Por qué lo pega en los detalles? Comenzá a darle la diestra a Dios. Comenzá a entregarle la besta y Dios te va a atraer a cosas que nunca imaginaste. Como quizás buscar una mujer trabajadora y que sea bella, que sea hermosa. En eso está y radica la belleza. en que Dios te atraiga a sus cosas. Si vas a buscar un hombre que no dice ni papa acerca de Dios dejálo que siga siendo papa. Pero no lo traigas a la casa. Y lo mismo si es una mujer. Una mujer que mide en santidad, una mujer que mide con pureza, un hombre también. No hay ni feminismo ni machismo, no existe. Esto lo inventó la sociedad hace poco. Existe hombre y mujer, varón y femia. Eso es lo que hiciste. Dos distintivos para impactar naciones, para juntarse y procrear. Un perro y un gato no dan gatitos o gato perros. Pero la sociedad multicolor te va vendiendo algo. Que los semáforos de las avenidas pueden ser multicolor. ¿Sabes qué? No existe. Hay rojo para que pares. Hay amarillo para precaución y hay verde. Hay sentido común en la sociedad. Si no te la cargas, si no la matas, buscame un semáforo en cualquier lugar de Buenos Aires que sea multicolor y que lo prendan todas las mismas horas y que todos avancen. Destroza la sociedad. Sacá a Dios de tu vida y destroza tu vida. Sacá la fe de tu vida y no avanzas un kilómetro porque los camellos son elefantes y pesan. ¿Sabés algo más? En ninguna plataforma política no hay un político que trate en su agenda política tu problema espiritual ni el mío. ¿Sabés por qué? Porque están vacíos. Vacíos. Y se han olvidado que pisan en la tierra que no crearon, que se mueven en la tierra que no dieron. Porque es Dios quien sostiene todas las cosas. Si el mundo está en el puño de Dios, ¿cuánto más el hombre tan insignificante? ¿A quién le quieres creer? Créele a Dios, querido. Créele a Dios y Dios te va a traer a cosas que nunca te imaginaste. Tendremos matrimonios más saludables, hijos más saludables, iglesias que se prueban por el poder del Espíritu y no por cosas. Los detalles de seguir a Dios están en la obediencia. Los detalles de seguir a Dios están en la bendición. No en hacer el devocional cada día sino en tener devoción por Dios. no en completar un librito sino entender el libro de Dios. No estar en las cosas de Dios sino estar con el Dios de las cosas. No vivir en la iglesia sino con el Dios de la iglesia. No es tanta la velocidad que tiene que tomar la iglesia sino la dirección en la cual tiene que ir. Ese es el Dios que bendice. Ese es el Dios que se posa sobre la iglesia y la tiene su puño y se la presenta así mismo un día sin mancha y sin arrugas. Sin mancha, sin pecado, sin arrugas, sin el paso del tiempo que tanto te preocupa con los maquillajes y muchas cosas. Dios se la va a presentar sin ninguna crema superficial porque la iglesia en las manos de Dios no se arruga. El tiempo no le pasa. Sigamos viendo los detalles de Dios. Y aconteció que cuando él acabase de hablar y aquí Rebeca y Rebeca va a hacer todo lo que había propuesto Dios. Se va a agachar, va a bajar, le va a dar de comer a los camellos, le va a dar agua, va a trabajar y este siervo va a quedar. El versículo 18 dice, 17, entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua y mira lo que hace ella. Y ella respondió, bebe, señor mío y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber y cuando acabó de darle de beber le dijo también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió tras vea el pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. Esto está acortado a la historia, esto es un trabajo tremendo. Como decimos los argentinos, esto es un laburo de currantes, esto es un laburo de alta exigencia y venir. ¿Sabés cuánto está un bidón de agua? Un bidón de agua son 20 litros. A ver, te agarraste estos bidones de agua que se ponen en el... Son 20 litros, pesan, ¿no? Bueno, esta es de 30 y esta era la Tom Model que se iba a casar con Isaac. Maqué Tom Model. Esta era una mujer brava, como dicen los italianos, bravísima la fratella. Era brava. Esta si te agarraba la mano y te daba la mano maqué beso. Te rompía los pulgares, todo. Pero cuando le apretaba la mano, si era que se podía apretar en esa época, creo que no. Debería estar preparado para enfrentarte a una mujer así. Pero ahí había belleza. Sigue la palabra de Dios y dice y el hombre y se dio prisa y vació su cantro y bueno, dice aquí en el versículo 21 y el hombre estaba maravillado de ella callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio... o sea, la premió, la reconoció, la honró. Y entonces le pregunta en el versículo 21 y ella respondió yo soy hija de Betuel, hijo de mi hija y cual ella dio a luz a Nacor. ¿Te acuerdas que Abraham le dijo si vas a buscar que sea de mi parentela? Entonces ella le está dando todo el repertorio. Yo soy hija al pariente de Abraham justo de la mujer que estábamos buscando. Encontramos el paradero. Gente busca gente. ¿Te acuerdas del programa ese? Gente busca gente. La encontraron. Y no había internet, no había nada. No había televisión, no estaba Canal 7, gente busca gente en esa época. La encontraron. La encontraron ¿por qué? Porque Dios honra la obediencia. Por eso es atractivo. Dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová a Dios de mi amo Abraham que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad guiándome a Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y Rebeca tenía un hermano. Acá viene toda la historia. Vienen los hermanos de la familia. Entonces Rebeca le cuenta la historia. La vuelven a repetir toda la historia. Mira pasó esto. Yo estaba acá en el pozo. Vino este hombre que viene buscando esposa y le dijo, bueno hermana mía si es así, dale para adelante. Entonces después viene todo el tema ahí en el litigio. El padre, ¿por qué no me la dejá un tiempo más? Porque es doncella y empiezan a pelear un poquito más que se quede con nosotros. ¿sabes lo que pasa? quien siguió Rebeca Vos no podés seguir a un hombre. ¿Por qué te digo esto? Y ahí está lo que esta lengua preciosa hebrea tiene. Ella no siguió al siervo. Y te voy a decir algo. Fíjate en el versículo 7 dice, Y Jehová vio de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra a mi parentela y me habló, me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra y le enviaré, ¿qué cosa? Su ángel delante de ti y tú me traerás de allá mujer para mi hijo. Amigos, la pregunta es, ¿dónde está el ángel? Quizás usted me dice, bueno, ¿qué señor está el ángel? O sea, la Biblia no se contradice a sí misma. Nuestro castellano nos puede dar una idea pero no nos da todo. Pero quiero decirte esto, cuando Dios hace una promesa, estás ahí preparado. Dios lo acompaña con su presencia y es cosa que nosotros los mortales perdemos. Es que Dios hace una promesa y nosotros nos convertimos en seres místicos. Bueno, Dios ya nos va a ayudar. ¿Conseguís ver la presencia de Dios en tu vida? Cuando Dios te promete algo, Dios te acompaña literalmente con su presencia. ¿Cuál es el problema de no ver a Dios? ¿Falta de santidad? ¿Falta de compromiso en la devoción con Dios? ¿Falta de búsqueda de Dios? ¿Cuántas veces estás en tu casa con tu familia? Pero ¿cuántas veces puedes estar con tu familia y no tener comunión? ¿Cuántas veces estás rodeado de gente y te sacas solo? Ahí tienes la respuesta. ¿Cuántas veces somos así? Perdemos las cosas materiales de vista. ¿Cuántas malas espirituales que no las vemos? Y ahí te quiero desafiar a entender esto. Que la presencia del ángel estaba ahí. Y te voy a decir algo. Quizás te voy a dar un tesoro que nuestra Biblia en español no lo da. Hay una diferencia entre el siervo, el ser, y el hombre. Son dos palabras totalmente diferentes. ¿Estás ahí? No te pierdas con lo que voy a decir, ¿ok? Te voy a contar la historia porque tengo que terminar rápido. Pero cuando la Biblia habla de siervo es una palabra. Y cuando la Biblia habla de hombre se usa una palabra diferente que también tiene que ver con el ángel. ¡Wow! Y esta es la riqueza que tiene ese texto. Que en un momento se cruza el siervo y el hombre. En nuestra Biblia en español podemos llegar a decir bueno, es la misma persona el ser y el hombre. Y te voy a decir por qué no. Porque si la relatamos en la historia y vamos al versículo 59 en adelante para terminar entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y su nodriza y su creado Abraham ya resumimos la historia y a sus hombres y le dijeron a Rebeca y le dijo hermana muestra dice nuestra sé madre de millares de millares para que se cumpla la promesa y posea tu descendiente la puerta de tu dice de sus enemigos entonces se levantó Rebeca y su docella y se montaron los camellos y siguieron al hombre y el fiado tomó a Rebeca y se fue. Macho diría alguno ¿dónde me metieron el esclavo y dónde está el hombre? ¿Cómo que aparecen dos ahora? No lo había visto. me acaban de meter uno más en la historia y no me di cuenta leí ese pasaje 44 mil veces y no me di cuenta que el hombre el ish es el ángel es algo precioso por eso digo yo y acá resumimos la historia número uno la fe del siervo número dos la fidelidad de Dios ¿quién era el hombre? descubrimos que la guía de Dios es segura Dios siempre te acompaña con su ángel Dios tiene seres creados que son los ángeles seres minés que ministran a sus hijos la obra de Dios no depende de ti sino depende de él y esto es lo maravilloso Dios te muestra detalles cuando tú le sigues y esto es que Dios te atrae y ¿sabes algo? podés ver la fe del siervo pero podés ver la presencia del hombre el hombre es la presencia del ángel y entonces podemos decir así fíjate dice la escritura y entonces se levantó Rebeca y su doncella montaron en el camello y siguieron al ángel y el criado tomó a Rebeca y se fue wow que increíble ver lo que nunca habíamos visto detalles maravillosos de seguir a Dios pero termino con esta parte que ya es la más bonita quizás cuando la presencia de Dios se hace tangible en tu vida y se hace presente valga la redundancia es que te atrae es que te caes es que adora es que te rindes es que pones toda tu fuerza en Él entonces la segunda cosa es la irradiación de la gloria de Dios primero es la atracción de que Dios te guía pero segundo es que cuando Dios te guía lo podés ver por la fe y eso significa que Dios está presente irradia en tu vida lo ves en muchas cosas un escritor decía si lo puedes explicar es porque Dios nos lo hizo parece que los evangélicos explicamos todo explicamos la muela emplomada explicamos la sanidad explicamos el pelo que nos creció explicamos todo entonces Dios no lo hizo y a algunos no nos crece mal pelo estamos muertos entonces Dios ¿dónde está? qué sé yo debe estar tomando un café se olvidó de mí no, al otro le crece mal pelo no, al ese tiene la bendición de Dios porque le crece mucho pelo somos un desastre para describir a Dios es cuando vos dejas de pecar menos es cuando tu vida se torna santa es cuando tus pensamientos son puros ahí está Dios no que te arregló el brazo si después de todo vas a ir al mismo sobre todo de pino que vamos a todos te van a poner el mismo sobre todo de pino te van a meter flor y dice que en paz descansa y era tan bueno te van a decir lo mismo aunque estemos con el Señor el tema es que Dios te arregle el alma no el brazo que te arregle la vida porque de tal manera amó a Dios en el mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna eso es lo que Dios tiene que arreglar y arreglarte el alma por cuanto todos pecaron están separados de Dios si no ves a Dios en tu vida no hay salvación si no ves a Dios obrar en tu vida no hay salvación si Dios no te atrae a él por más que te ponga agua coca cola no pasa nada así el choripano y sea muy bueno si Dios no te cambia el alma si no lo ves a Dios no hay futuro no hay esperanza tenés que comprarte el loco todos los días y así te saques la fortuna te vas a morir con la fortuna y no te vas a llevar un peso te van a velar como a todos estás viendo a Dios en tu vida te sentís que Dios te atrae no te digo si venís a la iglesia mucho tiempo poco tiempo lo ves a Dios y yo veo a Dios porque me dolía la columna y ahora no me duele más no traigas a Dios esas cosas tan insignificantes y tontas te estoy preguntando si ve a Dios transformando tu vida día a día si te sentís bien con Dios si hay devoción con Dios si poder reconocer la presencia de Dios en tu vida serás un hombre o una mujer dichosa porque en los detalles maravillosos está enseguida Dios el que atrae pero el que irraña con su presencia y termino con esto hermanos disculpen el tiempo y venía exacto el pozo del viviente que me ve y otra palabra ve ahí que es precioso recuerda que la mamá de Ismael fue bendecida por la queja o el desamparo o la envidia que le tenía Sara y ella oró a Dios y dijo el que me ve en la light royal el que me ve me ha visto y Dios tendrá algo también para la nación de Ismael para los almas y aquí viene igual Isaac estaba esperando que el siervo que el siervo trajera a Rebeca que no la conocía pero que el ángel se viera visible la mujer estaba preparada porque siguió al ángel pero el hombre que la esperaba había estado con el viviente que le ve entonces puedes estar imaginándote esto que el hombre radiaba la gloria de Dios ¿por qué te digo esto? digo esto por lo siguiente porque dice ahí y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían y Rebeca también alzó sus ojos y vio y descendió del camello la palabra no es descendió la palabra es se cayó rotundamente al suelo descender significa hacerlo como hacen los modelos que no van mirando y bajan los cosos y hacen así yo tengo que mirar porque me caigo el agua y vos decís ¿cómo hacen para cruzar? que cruzan una pierna por acá otra por acá y bajan así y vos decís ¡wow! es estupendo claro nosotros que somos un poquito más rellenitos cuesta cruzar las piernas esta piba no tiene carne entonces ¡papapapá! y se baja ¡papapá! ahora bajarte de un camello tipo así te tragás el camello te caes de boca te rompes todo ahora te podés imaginar esa chica tipo peligro tan tan y que caigan y el novio la está esperando y se vaya de boca no me caso ni loco aparte es torpe pero ¿sabés lo que hizo que se cayera la mujer no que descendiera? era que el marido con el que se iba a casar el muchacho con el que se iba a casar irradiaba la gloria del que le ve y esto en hebreo se ve de esa manera en castellano no se ve entonces fue tal que dice porque había preguntado al criado ¿quién es este varón? que viene por el campo hacia nosotros y el criado había respondido este es mi señor y ella entonces tomó el velo y se cubrió y entonces el criado contó a Isaac todo lo que había dicho y le trajo Isaac a la tienda de su madre y tomó rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su padre y fueron felices y comieron camisas ¿cómo quieres que se cuente tu historia? este matrimonio es un acto milagroso hay mucho trabajo mucha dedicación hay mucha devoción hay mucha entrega pero sobre todo hay una sola cosa para ver los detalles maravillosos de seguir a Dios tienes que ser obediente uno y segundo tienes que ser consecuente porque seguramente Dios te va a traer a él y tú le vas a seguir porque Dios te irradió y dice este es Dios puedo ver a Dios amados amigos puedo decirte esto la gente puede ver a Dios en tu vida la gente puede ver que el ángel de Dios te guía la gente puede ver que estuviste con el viviente que te ve es uno de los nombres que se le daba a Dios el que te ve o la gente puede ver un simple evangélico dominguero que trabaja mucho en la iglesia Dios nos ha llamado para cosas sobrenaturales porque todo lo que nos ha dado Dios es sobrenatural su hijo en la tierra es un acto sobrenatural habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras hoy nos habla dice la escritura por su hijo es decir el ser anunciado se hizo ser cuando entró en la tierra para ser como tú y como yo y que dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y el padre lo exalta no en la divinidad que ya tenía sino en la humanidad que no tenía porque se hizo hombre y le dio un nombre que sobre todo era un hombre Jesús algunos dicen Señor pero otra porción dice porque no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra en la cual yo pueda ser salvo Jesús y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto te presentará delante de Dios y les dirás entonces ¿por qué te tengo que dejar entrar? y tú le dirás porque fui a la iglesia y me bauticé no, error punto rojo es porque he visto a Dios patente un día y Él me mostró que yo era un pecador y que mi pecado me separaba de Dios y creí en el Hijo de Dios que murió y resucitó entre los muertos para darme vida y vida eterna y estoy seguro que cuando muera estaré en presencia de Dios porque un día en la tierra vi a Dios cara a cara por eso te vas a presentar delante de Dios limpio sin mancha y sin arruga porque un día Dios te perdonó en un día como hoy antes del choripán y el vacío Dios hizo una obra milagrosa ¿lo puedes ver? déjame orar por ti quiero terminar quiero que cierres tus ojos ahora y le pidas a Jesús seas pariente o amigo Dios gracias por mostrarme que eres un Dios creador y milagroso decirle así gracias Dios por crear todas las cosas yo creía que estabas enjaulado en una iglesia decirle así te pido perdón por mis pecados Dios creo que eres tú el creador de todas las cosas dile eso Dios creo que tú enviaste a Jesús el ser eterno se hizo hombre para salvarme a mí hoy Jesús limpia mis pecados porque la sangre que derramaste en la cruz me limpia de todo pecado decirle ahí Jesús límpiame de todo pecado porque tú resucitaste entre los muertos porque eres Dios y yo te recibo como el Dios hijo en mi vida dame vida eterna transforma mi vida quiero vivir la vida de Rebeca seguir al Dios que me transforma le estás diciendo eso dame vida eterna perdona mis pecados nadie está viendo levanta tu mano ahí en forma de fe y decirle sí yo estoy creyendo Dios te bendiga que más levántate Dios te bendiga que más levanta tu mano y bájala rápidamente Dios te bendiga campeón Dios te bendiga las dos manos levantadas si amigo si 800 kilómetros no fueron nada para Rebeca no es nada levantar la mano si has puesto la fe en Jesús Dios te bendiga puedes bajarla alguien más levanta tu mano y decir Jesús Dios te bendiga querido alguien más que diga Jesús te recibo en mi corazón Señor Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga campeón alguien más Jesús Dios te bendiga querido alguien más baja tu mano ahí puedo ver la presencia de Dios decirle hoy puedo ver tu presencia que tú no estás enjaulado en cuatro paredes que tú me acompañarás tu fidelidad y misericordia todos los días como lo hiciste con Rebeca por eso creo en Jesús que tú enviaste cosas mayores hará este en mi vida Jesús limpia mis pecados dame vida eterna alguien más levanta tu mano en alto alguien más Dios te bendiga querida alguien más Dios te bendiga campeón Dios te bendiga bendito Dios gracias por este día gracias porque hoy hemos hecho un acto visible de que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo a través de las aguas del bautismo pero también no solo Señor creemos en el mensaje de la cruz sino creemos en el pueblo que tú has puesto la iglesia como algo visible porque tú dijiste Señor para que ellos y nosotros seamos unos para que los demás crean que tú me enviaste y hoy la gente cree que tú fuiste enviado porque la iglesia vive de milagro en milagro siguiendo al Dios que nos guía en los pequeños detalles bendice a cada familia y bendice a esta iglesia en el nombre precioso de Cristo Jesús amén y el pueblo de Dios dice amén no te olvides Dios te acompaña todos los días de tu vida no importan los kilómetros y los camellos que tenga que haber agua Dios está ahí Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga